Muchas gracias, presidente. Yo no quiero redundar, nada más felicitar a todos mis compañeros senadores, a los diputados. Creo que este es un buen ejemplo de lo que se logra cuando hay convicción, cuando no únicamente se sigue una línea donde podemos ver que no se trata de colores ni de posiciones. En nuestro tiempo y en nuestra circunstancia estamos estando a la altura, está demostrando este Senado que tenemos la capacidad de escuchar a trabajadores, empleadores, a nuestros propios compañeros y entender que aquí desde el Senado se pueden construir cosas positivas en favor de la gente. Ojalá que esta actitud permaneciera, no solamente hoy en la mañana, sino por la tarde y los próximos días y meses que nos quedan por continuar. En la noche, sin duda, mi querido, sin duda. Entonces, este es un buen ejemplo, este es un buen ejemplo de que este Senado, los que estuvieron antes, los que podrán venir después, pues ellos que respondan por ellos. Aquí venimos en plena libertad, cada uno de nosotros, con nuestro nombre, con nuestra historia, a hacer lo que creemos que debe ser lo mejor. ¿Dónde? Insisto, escuchamos a los trabajadores, a los empleadores y vimos por el bien de México. Y hoy es una muestra de que todos, diputados, senadores, de cualquier partido político sin partido, estamos construyendo algo que le va a servir a los mexicanos. Ojalá que podamos repetir esto y si lo repetimos hoy en la tarde, será un gran ejemplo para la Nación. Gracias, Presidente.